esta sección al parecer toca muy cosas muy buenas supongo a ver bueno activate por un día tenemos un blessing night esta es la Wolves en esta ocasión bueno leyenda por un día es para el personaje leyenda Barut, Riu, Pedro Combat Edition este es que es esto no mejor esta es una llama una alpaca o sicho quien diablos es este mira love stroke pero qué está con lentes no seas mamu que es eso para mí que ya lo voy a poner que es este sicho no voy a decir que es una alpaca nada es sicho o saiko es saiko ya listo punto y final han visto la cara de saiko no es parecida a la de una alpaca vamos a arriesgarnos arriesgarnos y decir que es una es un saiko no es psíquico perfecto tengo leyenda completo tengo burning quiero un poquito de daño quiero vamos a usarlo ok tenemos armas potentes aquí vamos a usar ven pero no tiene ven pero no tiene más armas bueno vamos a jugar con lo que hay supongo entonces esto vamos a liberarlo poner acá es también franco bueno esto vamos a liberarlo y lo vamos a colocar en la primera casilla y esta es la segunda aquí creo que puede ir primero este no puede ir a ver otra mitad este tampoco es primero bueno ustedes quieren que haga más cajitas tiene 66 veces del amor del libro a ver unas cuantas copitas ya las cajas que tú quieras me dijo el suscriptor pero como se llama ya me olvido su nombre saludos para obito y por ahí un usuario que no me acuerdo el nombre que está empezando en youtube está subiendo contenido de wolf team también ok nos hay diablos no me acuerdo ya que con j comenzaba bueno chavarera de volver a apreciar su nombre que si no hasta que lo pude usar por suerte a por suerte pude usarlo estamos en las copas es cierto mega cajas esto que no es tan bueno y maldita seas me llegaste vamos a ver esto que parece una alpaca no sé que carajo pero es psycho psycho supongo que es tengamos fe que psycho que sea ese personaje y 10.000 de brindas gracias vamos a un google y 10.000 y vamos a ver grafitis dónde estás sí psico es mío tiene una especie de aureola un anillo en la nariz ok hemos tenido fe y ha sido es hoy no hay salas Solo hay este modo No me jodas En serio, solo hay ese modo No sé Estoy con puñetera Vamos a usar puñetera si es que Se puede A ver, puñetera es al mango Ok, a ver Maldición No hay sala, ¿ahora qué hago? ¿Esperamos? O no pasa nada O creo sala, ¿cómo la cosa? ¿Cómo la ven? Muy temprano, despertivo Uno, tengo la sala uno Uno Es la primera vez que me toca En one O sea, iniciar, listo y ya está Es que es demasiado temprano ya Sí, es muy temprano Así que la sala uno es más que Lo que va a tocar siempre, creo Hay gente ahorita Por acá veo que hay Pero no sé si estará entre medio dormidos Yo le sigo dando No sé Pucha madre, acá me van a hacer 16 wins No voy a joder Usted sabe por qué no quiero jugar este modo No puedo No puedo jugar No me dan paliza No puedo No puedo Tengo que estar practicando en cuenta pollita Para poder Que nadie se le cuenta Y se cerró el wall Pucha madre Tío Qué salados Qué salados Bueno Vamos a saludar a todos los que comentaron en mi anterior video A ver, síganme en esta página Voy a cambiar también ese loguito ya Me tiene un poco harto Ok Por ahí hay algunos usuarios Que se están haciendo pasar por mí Pues eso he decidido Por eso he decidido Poner este nuevo banner Ok Y pueden dejar su respectivo me gusta Ok Pueden contactarme por acá también Y en caso De estar seguros De enviarme su cuenta Siempre pedirme un audio de mi voz ¿No? Oye man ¿Cómo sé que eres tú? Tú nos Pidan siempre audio Audio de voz Y no den por Dar sus cuentas A nadie Para que no haya ningún problema Porque si no Después me tengo fastidiando Y eso Perfecto Un poquito que he parado He dejado de hacer estos Grabar videos No denle cuentas Porque vaya a ser que haya un problema Tanto estar grabando Diferentes cuentas Vaya a ser que por ahí Algo pase Y mejor Me retene un poquito Ok También Dejen su respectivo me gusta A este ¿Qué es aquí? Miare eres Supuestamente Lo peor Perfecto Su respectivo me gusta A este video Ok Sería de gran ayuda También Para seguir adelante ¿No? El juego Me ha votado Pero es que Quieres que haga Yo quería jugar Humanito ¿No? Y pues lamentablemente No se pudo Vamos a saludar A todos estos mans Que siempre están aquí Activos Ok Lennon Prieto El problema El problema está Que cuando Termino de jugar El video Me pesa Por ejemplo Este video Me ha pesado 5 gigas Ok 5 gigas Y yo ¿Cómo diablos He hecho para poder subirlo Tan rápido? Pues bueno También he demorado He tenido que convertirlo He reducido un poco El peso Sin que pierda Mucho la calidad ¿No? Por eso que está 760 720 60 FPS ¿No? Pues Se ha logrado Pero también He demorado Por eso que está Subido ¿No?